La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Amén. In nomini Patris et Filii, Espíritu Santi. Amén. Este video tiene como objetivo seguir la catequesis. Soy el Padre José Manuel, me alegra que vean el video y ojalá lo escuchen hasta el final. Lo primero que hemos hecho, pues, la explicación del cántico, acuérdense, Bienaventurada es Virgen María porque portaste al Creador del mundo. Acuérdense, la Santísima Virgen María portó en su vientre al mismo Dios verdadero. Acuérdense, por la circunicención, que es el misterio que enseña que donde está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo, pues la Virgen Santísima portaba a la Trinidad en su vientre. Procreaste aquel que te hizo, aquel que te hizo, o sea, ya volvemos, al mismo Dios uno y trino. Acuérdense, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como les decía la vez pasada, que por eso se llama Nuestra Señora la Teotokos, la Dei Genitris, la Madre de Dios y otros títulos, digámoslo así en otros idiomas. Bueno, eso para explicar algo del cántico a la Virgen Santísima que estamos iniciando los videos con este cántico. Y el Salmo que se dijo, pues habíamos hablado de cómo yo me equivoqué al decir que, como mira a la sierva a los ojos de la ama, pero son las manos de su ama, y ese mismo día me equivoqué diciendo que era el Salmo 22, cuando es el Salmo 122. Y como se había anunciado que lo íbamos a rezar de vez en cuando, pues es muy útil rezarlo. Bueno, y creo que lo repasemos, para que lo tengamos presente. Ya no lo encuentro, ya. La traducción de la, de la que, de la, la Vulgata Latina, dice, El Señor, perdón, 122, Dios del Cielo, tengan piedad ustedes porque estamos hablando desde el Salmo 122 y me voy para el Salmo 22, que también vamos a ver si lo, lo profundizamos un poco. Dice, a ti Señor que habitas en los cielos, levanté mis ojos. Como los ojos de los siervos están mirando siempre las manos o insinuaciones de sus amos, como la esclava tiene fijos sus ojos en las manos de su señora, así nuestros ojos están clavados en el Señor Dios nuestro, para moverle a que se apiade en nosotros. Esto es muy linda esta parte, miseria de nos de domingo, miseria de nos de. Apiádate Señor, den misericordia en nosotros, porque estamos muy hartos de oprobios, lleno de ellos está nuestra alma hecha a la mofa de los ricos y el escarnio de los sobarbios. Para que meditemos un poquito este Salmo, listo. Vamos a continuar con la catequesis. Acuerda que las catequesis es importantísimo, porque nosotros ya somos grandecitos, somos católicos, nosotros no estamos buscando ya ninguna doctrina, por eso tengan cuidado, como les he dicho, de mirar videos que no tienen la verdadera doctrina católica. Como yo les he dicho, yo no es que esté inventando nada, mire, yo les puedo, yo podría sacar ahí un montón de conjeturas y decirles a ustedes, pero yo me baso en los libros de la doctrina, yo no estoy inventando nada. Entonces, ¿por qué? Para que ustedes sepan que no tienen que ya buscar nada. Ustedes, como yo, somos católicos, lo que tenemos es que profundizar nuestra fe y amar mucho a nuestro Señor Jesucristo, amar a su Santísima Madre, amar todo lo que tiene que ver con las cosas del Rey. Nosotros, ustedes ya no están buscando nada, ustedes no tienen por qué escuchar de ninguna doctrina, no les nombro nada para, no, de ninguna doctrina, solamente lo que sea católico. Los que estén buscando, pues están perdiendo el tiempo, porque esto es para católicos, esta catequesis es para católicos, y por eso el punto de que se comienza con oración y en latín, es precisamente como para colocar un detente a aquellas personas que no tienen ni idea de lo que es la vida espiritual en el catolicismo, pues para que aterricen. Pero ya ustedes ni yo estamos buscando, tenemos es que crecer, crecer en la fe, crecer en la esperanza y crecer en la caridad. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Así que entonces, ya no se dejen inducir a ninguna doctrina nueva. Esas doctrinas que vienen, como les he dicho, por enésima vez, de todas partes, y las doctrinas nuevas que escupe allá la serpiente de la sala Pablo VI del Vaticano. Esa gente está con una doctrina nueva. Todo es nuevo para ellos, porque ellos tienen que crear una nueva religión que se perfile con los parámetros dados por la ONU. Yo no sé si entenderán ustedes, pero esa es la situación de la iglesia. Eso aquí no hay nada más. Y todos los sacerdotes, como les he dicho, los obispos, y todos los colegios religiosos, todos están ingiriendo, o ingiriendo, bueno, ingiriendo, esos elementos para integrarse en esa religión global. Ya no se busca que los paganos y protestantes se integren a la religión católica. No, ahora la religión católica debe integrarse a la religión global de la ONU, donde viene con dogma nuevo, moral nuevo y ritos nuevos. Yo cumplo con decirles. Continuamos entonces con la catequesis de nuestro Rey, Señor Jesucristo, nuestro amadísimo Salvador, del Padre Faría, Rafael Faría, en su obra tratado o curso superior de religión. Vida de Cristo, vida privada, vida pública, sus principales caracteres, gran santo, taumatúrgico, maestro, fundador de una santísima religión, sus enemigos, vida paciente, su pasión y su muerte. Empezamos con el primer punto. Vida privada. Llámase vida privada de Cristo los 30 años de vida oscura y retirada transcurridos casi todos en el humilde taller de Nazaret desde su nacimiento hasta su bautismo. Aquí eso de oscura hay que tener cuidado porque si nosotros creemos que Jesucristo es Dios, Él no tenía ninguna oscuridad. Lo que yo les decía a ustedes que día donde dice que te cubrirá con su sombra. Yo he visto demonios en forma de sombras, por eso no me agrada que se compare a estos santísimos misterios de luz con la sombra. Yo no sé, yo no soy, como se dan cuenta, no soy experto en lenguas, y no sé el hebreo que traduciría en lugar de sombra otra palabra. Yo la tomaría en lugar de sombra porque las sombras, sombras son oscuridad y Dios no tiene absolutamente un ápice de oscuridad. Dios es luz, es luz. Entonces, aquí cuando dice que la clementísima majestad pasó sus 30 años en la vida oscura, ¿cuál oscura? Nuestro Señor estaba en contemplación y en unión con el Padre y con el Espíritu Santo, o sea, todas las actividades que tenían las dos personas que no estaban encarnadas, las tenía Él, o sea, que Él no pasó ninguna etapa oscura, no pasó ninguna etapa de, sí, de rusticidad. ¿Por qué? Porque Él es Dios, Él fue Dios desde el momento en que fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo hasta que muere en la cruz y después resucita, etcétera, etcétera. Entonces, Jesús no tiene ninguna oscuridad. Si yo pienso que Jesús tiene en su vida, tanto en la eternidad como en la historia, en el tiempo, algo de oscuridad, pues no es Dios, Jesús es Dios, Él no tiene oscuridad. Entonces, dice aquí, entonces hay algunos que dicen, no, que se fue, dice que aprender artes gnósticas por allá con los esenios, con los no sé qué, no, el Señor donde estaba poseía todos los tesoros de la ciencia de Dios porque Él es Dios. Transcurrido casi todo en un humilde taller de Nazaret desde su nacimiento hasta su bautismo, Él había planeado que a los 33 años empezaba la vida pública, no tuvo ninguna vida oscura, todo era de Dios, todo era de Dios, todo era de Dios. Los principales acontecimientos de su vida privada son su nacimiento, la ceremonia de la circuncisión, la adoración de los magos, la huida a Egipto, en donde debió refugiarse para salvarse las manos del rey Herodes y su pérdida y hallazgo en el templo cuando a los 12 años disputó con gran sabiduría con los doctores de la ley. Compendia la vida privada de Cristo estas palabras de San Lucas, Jesús vino con sus padres a Nazaret y les estaba sometido y crecía en sabiduría, edad y gracia ante Dios y los hombres, Lucas 2, 51. Las principales lecciones de su vida oculta son amor a la vida humilde y retirada, la contemplación, usted sabe que en el bullicio no se da la contemplación, de ahí que los grandes santos siempre han buscado la soledad, San Benito viviendo para allá entre las rocas solo y luego dando la regla a los monjes para que vivieran en esos monasterios tan hermosos, antiguos, construcciones inmensas para que el monje se entregara a la soledad, las mismas catedrales para altas, grandes para que la persona al entrar al templo se estrellara con esa o se encontrara con esa infinidad de Dios, con esa omnipotencia de Dios, con esa inabarcabilidad de Dios. Hoy en día esos templos que construyen en esa religión de transición hacia la religión global son unas casetas muertas sin ninguna ninguna proyección de eternidad ni nada, eso todo todo es nada de eso. Los principales, las principales lecciones de su vida oculta son amor a la vida humilde, perdón, y retirada, bueno, ya lo hemos dicho, obediencia a nuestros superiores, a imitación suya, pues estuvo sometido a sus padres hasta los 30 años. Aquí decía aquel día un muchacho que se me encaró diciendo que el Papa no se equivoca nunca, que el que obedece, ¿cómo era que me dijo? Que el que obedece no se equivoca, el que obedece, pero el que obedece al bien, si a mí me manda alguien que es un superior me manda a atracar, me manda a robar, me manda a violar, me manda a hacer cosas sucias o él mismo me incita a que por obediencia venga y hagamos aquí esta cosa sabiendo que eso es pecado, yo no puedo hacerlo, yo no puedo hacerlo. Ahora, qué peor pecado, peor que si un superior le dijera a un súbdito vaya y mate a aquella persona que va para allá por ese camino, el súbdito está obligado a decir no, qué pena, yo no puedo hacerlo, su reverencia. Peor está haciendo el Papa que está metiendo un Dios que no es el Dios que dio la vida por nosotros, que no es el Dios que dio la sangre y entregó todo su ser humano en holocausto de su abuelo para rescatarnos del diablo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el único camino para llegar al cielo y este Papa nos está metiendo a otros dioses, a la Pachamama, a Buda, a Alá, a otros dioses que no son el Dios verdadero. Nosotros adoramos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y a su Santísimo Hijo humanado que es el verbo segunda persona de la Trinidad quien ha rescatado nuestras almas con la sangre preciosa. Yo no puedo aceptar otro Dios entonces eso es peor que si me dijera un superior vaya mate porque acuerda que lo dice el Señor no le teman al que mate el cuerpo, teman al que mate el alma y aquí el Papa lo que está matando es las almas, mandándolas a practicar la idolatría, mandándolas a cometer actos deparabados como son cosas contra la naturaleza, adorando las fuerzas del cosmos. ¿Eso qué es? ¿Cómo voy a obedecer yo al Señor? Yo no puedo porque el Señor habla otro idioma, yo no lo entiendo, ese idioma, en mi idioma es Cristo y lo que enseñó la Santa Iglesia a su esposa durante dos mil años de una manera inalterable. Él me trae otro idioma con otras cosas y otros dioses, yo no puedo obedecerlo. Entonces en ese momento la obediencia no se justifica, no se puede y es obligación el Señor lo manda, como les he dicho, huyan del hereje, huir, pero eso es huir de esos, todos los que están bajo la obediencia del Papa están en la ruana que los va a cocinar para llevárselos al infierno. Eso es obra del diablo, nadie, el Señor está completamente poseído del diablo y no tiene nada de Cristo. Si lo aparenta es para poder más engañar. Aprovechamiento de la vida espiritual, esto es en la gracia y el amor a Cristo. En su vida pública, bueno, entonces nos queda claro que las lecciones que nos da son el amor a la vida humilde y retirada a la soledad. La obediencia a los superiores, pero cuando se trata de que nos manden a desobedecer o a desconocer a Dios, así sea un ángel. Aprovechamiento de la vida espiritual, o sea, valorar la gracia y precisamente el comercio que se tiene con Dios. Por eso es que se demoró 30 años, más de 30 años, en la contemplación, preparándose para la obra. Y así lo decidió él y punto. Él es Dios y él tenía derecho de hacer lo que él consideró que debía hacer. Su vida pública, llámese vida pública de Cristo sus tres últimos años empleados en el predicar el Evangelio y preparar la fundación de la Iglesia. Cristo comenzó su vida pública en el bautismo que le confirió su precursor San Juan Bautista en el río Jordán. San Juan Bautista había sido escogido por Dios para precursor del Mesías. Esto es para prepararle camino a su predicación y doctrina. Cristo quiso someterse al bautismo de Juan como a un simple, como a una simple ceremonia religiosa. Al verlo declaró el bautismo, el bautista, perdón, Jesús era el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo y que él, Juan, no era digno de desatarle la correa de su zapato. Juan 1.29 Cristo se preparó a la vida pública con un riguroso ayuno de 40 días en el desierto. Allí quiso ser tentado por el diablo para enseñarnos que éste no deja perder ocasión de incitarnos al mal pero que con el socorro divino podremos vencerlo. Eso está en Mateo 4.1 sus principales caracteres Cristo en su vida pública se nos presenta primero como varón de eminente santidad. Recuerde lo que dice el Señor ¿Quién me acusará a mí de pecado? ¿Quién? Y ahí entra todo, todas las pasiones de los siete pecados capitales no tuvo absolutamente ni siquiera un ápice un viso de ninguno de los pecados capitales porque él es Dios santísimo. Segundo como gran taumaturgo taumaturgo es obrador de milagros de cosas extraordinarias taumaturgo como fundador de una nueva santa religión y como hijo de Dios por naturaleza consideremos brevemente estos aspectos. Jesucristo gran santo Cristo fue varón de eminente santidad y de echado de perfecto de todas las virtudes todas absolutamente todas las virtudes lo que se de una manera infinita nosotros de manera finita pero él es infinita porque él es Dios así puedo decir a sus apóstoles ejemplo os he dado para que como yo obré obréis también vosotros y a sus enemigos ¿Quién de vosotros me arruirá de pecado? Juan 13 15 y Juan 8 46 las virtudes que más brillaron en el Salvador fueron el amor y el celo por la gloria de Dios mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado Juan 4 34 la caridad y la misericordia con los pobres con el hombre venid a mí todos los que estáis angustiados que yo os aliviaré Mateo 11 28 la mansedumbre para con los pecadores vine a salvar a los que habían perecido Mateo 18 11 y la vida austera mortificada y pobre el hijo del hombre no tiene donde reclinar su cabeza Mateo 8 20 el taumaturgo las grandezas y maravillas que hizo Jesucristo obró numerosos milagros en la naturaleza y en los hombres milagros que como ya hemos visto prueban su divinidad los milagros de Cristo fueron fáciles de comprobar eran hechos sensibles y palpables verificados a la luz del día y delante de numerosas personas evidentemente sobrenaturales por más poder que tenga un simple hombre ciertamente que no podrá devolver la vida a un ciego a la vista a un ciego perdón de nacimiento o la vida a un muerto tan manifiesto que no la pudieron negar ni siquiera sus enemigos o que lo odiaban de una manera encarnizada así los fariseos les criticaban que hiciera milagros el día de sábado o los atreviera al demonio pero no se atrevieron a negarlos y después del milagro de la resurrección de Lázaro se decían ¿qué haremos? este hombre hace muchos milagros si le dejamos así que le dan en él Juan 11.47 el maestro Cristo se presentó como maestro de una doctrina nueva que llamó el evangelio o doctrina del reino de Dios los puntos más salientes de ella además de los dogmas de la creación providencia y amor de Dios para con los hombres son el amor a Dios y al prójimo como fundamento de la ley amarás a Dios con todo tu corazón con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo Lucas 10.27 acuerda lo que le decía yo si no amamos a Dios que no amamos al prójimo que lo vemos mucho menos vamos a amar a Dios que es espíritu puro la importancia en la salvación de que le sirve al hombre ganar el mundo entero si llega a perder su alma Mateo 16.26 por eso lo que les decía ¿cómo no vamos a resistir a un profeta o a un pastor o a un sacerdote que nos está enseñando a seguir a un pontífice que adora a otros dioses imagínese de que le sirve al hombre ganar al mundo entero si llega a perder su alma ¿cómo vamos a y cómo vamos a salvarnos creyendo en la Pachamama o cómo vamos a salvarnos creyendo en Jesús y en la Pachamama o creyendo en Jesús y en Buda o creyendo en Jesús no, eso no se puede o Jesús o nada aquí no hay mediocridad y nuestro Señor no vino a traer la paz sino la guerra Él mismo lo dice viene a poner al Padre al Hijo contra el Padre Él no vino a traer aquí ay, ay untémonos todos de miel démonos besitos y aquí usted adore a la piedra yo adoro al burro yo adoro no, no, no eso no es o la cruz de Cristo con su sangre o a los infiernos el divino maestro gustaba de exponer sus enseñanzas por medio de parábolas esto es en ejemplos que ilustran la doctrina de las parábolas unas versan sobre el reino de Dios o sea su iglesia así las del sembrador Mateo 13 1 el tesoro escondido Mateo 13 14 el grano de mostaza Mateo 13 31 la cizaña Mateo 13 24 etcétera otras sobre la misericordia divina el buen pastor Lucas 15 4 el hijo pródigo Lucas 15 11 y otras sobre las virtudes así las del buen samaritano Lucas 10 30 el rico de pulón Lucas 16 19 sobre la caridad y las las del fariseo y las del fariseo y el publicano Lucas 18 10 y la del convite sobre la humildad Lucas 14 7 su enseñanza era sencilla pero llena de sabiduría y austeridad perdón y autoridad que el pueblo asombrado exclamaba jamás hombre alguno habló de esa manera Juan 7 46 por eso hermanos hay que buscar las personas que hablen la verdad no esa caricatura dulzura que no a todo el mundo le haya razón eso es obra del falso profeta el profeta falso no quiere chocar con nadie y a todos les haya la razón y se va cambiando de color como los camaleones el verdadero profeta habla la verdad así se le venga el mundo encima y así lo escuarticen el fundador de una nueva religión primero completó y perfeccionó la antigua la antigua religión o sea la judía la perfeccionó en el dogma y la moral eso fundó una nueva religión en el sentido de que la modificó totalmente respecto al culto estableció acuerden que el culto de la religión judía eran los animales los toros los corderos estableció un nuevo sacrificio un nuevo sacerdocio y nuevos medios de santificación son los sacramentos y abolió las antiguas ceremonias de todos los sacrificios que se hacían allá en el templo de Israel cambió por completo la autoridad y gobierno de la sociedad religiosa confiándolo a la iglesia establecida por él con la jerarquía ordenó que su evangelio no fuera patrimonio exclusivo del pueblo judío como había sucedido con la religión mosaica sino que se predicase por todo el mundo Mateo 16 15 escogió para que le ayudaran en la fundación y sostenimiento de la nueva sociedad religiosa a los doce apóstoles los instituyó los instruyó durante tres años y antes de subir a los cielos les confió la misión de predicar el evangelio a todo el universo los doce apóstoles fueron Simón Pedro y su hermano Andrés de Besaida Santiago el mayor y Juan su hermano hijo de suedeo de Besaida Bartolomé Felipe de la misma ciudad Mateo cobrador de impuestos el único entre ellos que no era pescador Tomás Odídimo Santiago el menor y su hermano Judas primos del señor Simón de Cana y Judas Iscariote el traidor Mateo 16 13 Cristo hijo de Dios Cristo se manifestó en múltiples circunstancias como hijo de Dios y enseñó que era el hijo de Dios por naturaleza y que participaba de la naturaleza del Padre Celestial mi Padre y yo somos una misma cosa Mateo 11 perdón Juan 10 30 en realidad la causa principal de su pasión y de su muerte fue la afirmación de su divinidad cuando Caifás le conjuró en nombre de Dios pido que para que le dijera si era el Cristo el hijo de Dios Jesús le dijo tú lo has dicho yo soy y veréis al hijo del hombre sentado a la diestra de la domestad del Padre venir sobre las nubes del cielo y entonces el sumo jardote rasgó su vestidura diciendo habla afemado que necesidad tenemos de testigos no habéis oído la blasfemia Mateo 26 63 y a Pilato le gritaba a los judíos nosotros tenemos ley y según ellos deben morir porque se ha declarado hijo de Dios Juan 19 7 los enemigos de Cristo los enemigos de Cristo fueron los fariseos y saduceos sectas religiosas que habían sido que había ido corrompiendo y desvirtuando la religión antigua a las cuales pertenecían los príncipes trajerrotes y los hombres de mayor prestigio de Israel los fariseos eran una secta religiosa que pretendía seguir con estricta fidelidad de Moisés pero que en realidad la desfiguraban totalmente pues la hacían consistir en prácticas exteriores descuidando por completo los fundamentos a saber del amor de Dios y al prójimo lo mismo que sucede con la religión ahorita todo está es en un fariseísmo objezcan al Papa al Papa y no importa que cansemos a Perico y a Federico no importa eso no o sea esto esto da asco los fariseos estaban llenos de soberbia hipocresía oraban y ayunaban y a vista de todos hacían tocar trompetas cuando daban limosna para cobrar fama de buenos expresaban a la gente sencilla y a los pecadores y se jactaban de cumplir estrictamente a la ley porque guardaban ciertas ceremonias exteriores como el ayuno los diemos y las abusiones y los lagares hoy obediencia al Papa al Obispo obedezcamos obedezcamos ese es puro fariseísmo mientras ellos se han o sea se han endiosado a cambiar a Dios por el demonio los abuseos eran una secta religiosa inclinada a la incredulidad pues negaba la existencia de los ángeles la resurrección de los cuerpos y hasta la inmortalidad del alma y pensaban solo en los goces de la vida presente eso era un empirismo tal vez estaban de acuerdo con los fariseos en contentarse con ciertas prácticas exteriores de religión eran menos numerosos que estos pero gozaban de gran influencia por sus riquezas habían otras dos sectas de carácter religioso pero de menor importancia los esenios y los herodianos los esenios de vida más autera vivían retirados del culto aunque no rechazaban las verdades enseñadas por Moisés los herodianos o partidarios de los herodes se habían adaptado como este a las costumbres y supersticiones romanas los fariseos y saduceos odiaban a Cristo porque estaban muy lejos de corresponder a la idea que ellos tenían forjada sobre el Mesías al que suponían un rey ostentoso lleno de poder y de riquezas porque contradiaban sus ideales terrenos de ambición honores y deleites por envidia pues la mansedumbre seguía a Cristo pues la muchedumbre perdón seguían a Cristo y abrazaban su doctrina porque Cristo con santa libertad los reprochaba sus vicios especialmente su orgullo su hipocresía y su completo abandono al amor su completo abandono del amor a Dios y al prójimo el odio de los fariseos y saduceos creció hasta el punto que después de la resurrección de Lázaro resolvieron perderle y aprovechar la primera oportunidad para darle muerte terminamos este video adictorio adictorio nostre nomini domini qui fece cielo metter domini saudi nomina como santa venia mi como domino deo grazie benedica pozo omnipot amici por domino pater filius espíritu santos amén que en todo dios sea